La Asociación de Natación de Pérez Celedón participará del 28 de noviembre al 1 de diciembre en un torneo que se disputará en Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Ocho nadadores componen la delegación de nuestro cantón, que estará viajando el 26 de noviembre. La competencia será en el Complejo de Piscinas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Dana Chacón, Sergio Alvarado, Juliana Hidalgo, Lucía Alvarado, David Ceciliano, César Corrales, Irving Cubero y Owen Barrantes. Por el momento estoy tranquila, pero para mí es muy conmovedor porque cuando yo entré a natación y yo veía a Juliana y a todos los grandes ir allá, yo deseaba también y se me llegó la oportunidad y entonces de ahí yo me siento muy feliz. Es un torneo en el que quiero en realidad superar mis tiempos que tengo, bajarlos, tratar de hacer mejores marcas y disfrutar ante todo. Un poco diferente, también hay que ver cómo está el clima, también a veces afecta el clima o la piscina, todo es diferente. Un logro muy grande, emocionante, una experiencia nueva, un país nuevo, piscina nueva, es emocionante absolutamente todo, la piscina, el viaje en avión, un nuevo país. Esta participación servirá para buscar mejores marcas personales, con miras al próximo año competitivo que finaliza con el proceso de Juegos Deportivos Nacionales para diciembre de 2025. Si Dios quiere, el próximo mes a finales de noviembre, principios de diciembre vamos a estar por República Dominicana, buscando fogueos, buscando que los chicos mejoren sus marcas de cara a lo que viene el próximo año, que ya estamos en el calendario de FECODA y se viene también lo que es eliminatoria de Juegos Nacionales y luego la final de Juegos Nacionales. Un reto internacional para estos nadadores de ADNAPES.